Honor of Kings es un MOBA desarrollado por Tencent. Es el MOBA más jugado en dispositivos móviles y ahora sale a nivel mundial. Así que antes de explicaros cómo funciona este juego, dejarme darle las gracias a Honor of Kings por patrocinar este vídeo. Y por supuesto podéis utilizar el enlace que os dejo en la descripción para descargarlo y apoyar mi contenido. Entonces, ¿qué es Honor of Kings? Deberás sumergirte en la moción clásica de MOBA en batallas 5 vs 5 de una manera balanceada y justa. Además, tiene una selección de modos de batalla y muchos héroes para que puedas jugar de la manera que más te guste. Los servidores de este juego funcionan extremadamente bien y garantiza un matchmaking rápido y justo. Por supuesto, podrás jugar con tus amigos en batallas de clasificación para poder disfrutar de un MOBA de móvil con calidad de ordenador. En definitiva, Honor of Kings es un juego triple A para móvil que ha mejorado a lo largo de los años y tras millones de partidas y comentarios recibidos por millones de jugadores. Sinceramente, lo que más me gusta de este juego es su gran jugabilidad, su rapidez al lanzar partidas y sus impresionantes gráficos. Honor of Kings tiene un próspero ecosistema de deportes electrónicos con varios equipos en todo el mundo que compiten en una liga oficial, la liga de Honor of Kings. ¿Os gustaría que yo casteara esos partidos? Déjamelo saber en la caja de comentarios. ¿Crees que serás tú el próximo jugador al que estaré casteando? Anímate rápido a descargarlo para intentarlo cuanto antes. Y no olvides seguir a todas las redes de Honor of Kings para estar al tanto de todas sus novedades. Dejarme ahora que os hable un poco de algunos de los personajes que más me han gustado. Empecemos por Lam, un asesino con una gran movilidad. Un jungla perfecto gracias a la letalidad de sus golpes cuerpo a cuerpo. También tenemos a Gao, un músico que he podido probar gracias a mi periodo de trial, es decir, el periodo de prueba. Y lo que más me ha gustado de él es su habilidad especial, ya que llena un área en torno a él donde todo aquello que esté en su interior recibe una gran cantidad de daño. Y por supuesto tenemos muchos más personajes como los que estáis viendo ahora mismo en pantalla, pero sin duda, mi favorito, el que más he jugado y con el que más cómodo me siento, es Angela. Angela es un héroe en midlane que ataca desde lejos. Tiene una habilidad que lanza bolitas de fuego en área y otra que lanza una bola de fuego a la localización seleccionada. Hace daño y además estunea. Y por supuesto su habilidad principal, un rayo letal que arrasa con todo lo que pille a su paso. Y ahora que ya conocemos a alguno de los personajes, hablemos de su gameplay. Además de sus modos de juego de 1 vs 1, que duran 5 minutos de duración, tenemos Mini George con 10 minutos de duración, Championship con 15 minutos y muchos más modos de juego. Pero hoy voy a hablaros de sus Rankeds, de 5 vs 5. Las Rankeds 5 vs 5 son partidas de unos 20 minutos. Deberás realizar una fase de pick y elegir correctamente tu personaje acorde con la posición que vas a utilizar. Deberás adentrarte en un mundo donde mantener las torres en el tablero será vital. Además de matar cuantos más monstruos sea posible para subir de nivel a tu personaje. Y por supuesto, luchar contra otros jugadores en combates PvP, superintensos y fluidos. El tablero será simétrico para los dos equipos y se divide en 5 zonas. Midlane, Roaming, Frimlane, Hungling y Clashlane. La partida consta de varias fases. El Early Game, donde comienza la partida. El Mid Game, a los 4 minutos, donde desaparecen los escudos de las torres. Lead Game, a los 10 minutos, donde Overlord y Tyrant, los dos monstruos más importantes que debes farmear se vuelven más fuertes. Y si para entonces no ha acabado la partida, prepárate porque a los 20 minutos aparece Tempest Dragon. Matar a este monstruo será vital para finalizar ganando la partida. Y en resumen, esto es Honor of King, un juego MOBA para móvil con una calidad excepcional. Pero ahora el turno es para ti. ¿A qué esperas para descargarlo? Os recuerdo que os dejo el enlace para que lo podáis descargar, apoyar mi contenido y de nuevo quiero aprovechar para darle las gracias a Honor of Kings por patrocinar este vídeo. Bueno, comenzamos la partida, ¿eh, gente? Yo estoy de Mid Game, así que posición importante para mí. Y ya sé lo que tengo que hacer, pero lo voy a intentar explicar. Lo primero que hay que hacer en este juego es subir de niveles, ¿vale? Tengo nivel 1 y el máximo es nivel 15. Y por supuesto, farmear todos los monstruos que se pueda. Pero primero vamos a ir al centro. Ahí viene un rival. Vamos a tirar algo por aquí, por si acaso. Está escondido. De momento no... Ojo que viene. Hacemos esto por aquí. Hay que tener cuidado. Bueno, es dos para uno, ¿eh? Me tengo que pirar, gente. Vamos a echar por aquí. Porque claro, dos contra mí. Y el problema, ¿sabéis cuál? Es que ahora es tiempo que pierdes de subir de niveles. Vamos a meter esto por aquí. Fijaos el daño que me han hecho, ¿eh? Vamos a curarnos. Y mira, ya viene uno en la ayuda que por cierto es nivel 3. Nos chutamos también esta vida. Vamos a meter esto por aquí. Casi nivel 3. Y yo creo que aquí ahora mismo pintamos poco, ¿eh? Vamos a ver si vemos algún monstruo. No, de momento parece que no ha salido nada. Vale, vamos subiendo las habilidades de nivel. Vamos atacando poco a poco. No hemos tenido el mejor comienzo, la verdad. Pero tampoco es penoso. Vamos a chutar esto aquí. Todas estas habilidades que voy chutando son las que están aquí, ¿vale? Me voy a poner aquí en la parte del joystick para que lo podáis ver mejor. Ahí le hemos dado un poquito. Y la buena es la R. ¿Vale? Esa es la de aquí, que todavía no la tengo. Mira, tenemos la R. La vamos a tirar. Y fijaos el daño que hace. Es una barbaridad. Mira, tenemos la R. Lo vamos a tirar para matarlos rápido. Y ya está. Uy, hemos fallado el hit. A ver si subimos al nivel 5. ¡Ah! Falta un poquito, ¿eh? Ah, nivel 5, nivel 5, nivel 5, nivel 5, nivel 5. Y nos vamos a chutar esta. Ojo. Que viene uno que es nivel 7. ¿Os dais cuenta, verdad? Le damos un poquito. Le damos con la R. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muerto! Vamos a tirar la... ¡Ojo! No, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Si me tira la R, me mata. ¿Veis? ¿Para qué necesitaba esto de aquí? Si te tira la R, te destroza. Y ahora lo que voy a hacer es intentar subir un poquito de niveles, ¿eh? Vamos a farmear. Metemos la R. Matamos lo más rápido posible. Venga, muerto. Muerto y al 7. Oh, he fallado el hit. Le metemos la R. Le metemos la R. Porque si los minions entran, puedo entrar yo detrás, ¿eh? Vamos, vamos. Voy a salir por si acaso. No voy a hacer que me tarjetee a mí. Eso es. Y ojo porque viene un pavo. Y yo no me puedo enfrentar a él con esta vida. Vamos a curarnos un poquito más. La torre la hemos tirado, ¿eh? La torre la hemos tirado. Vale, han lanzado un boss. Lo matamos. Vale, buen trabajo en el mid, ¿eh? El que estoy realizando, yo creo. Es cierto que a lo mejor voy un poco corto de niveles. Pero llevo dos kills y una torreta, si no estoy mal. ¿Viene dragón? Estos dragones, gente, tú los farmeas, los matas por el mapa y luego salen. Yo no lo estoy haciendo porque estoy en el mid lane, ¿ok? Vamos a subir un poco de niveles. Vamos a tirar la R por aquí. Para matarlo lo más rápido posible. Y fuera. Lo maté. Vamos subiendo estas habilidades de nivel, ¿vale? Por supuesto. Yo creo que vamos bastante bien. Quizás el tiempo... A ver. ¿Ese pavo está feca? ¿Ese pavo está feca? No. Buf, me como el... Me como el... Vale. Tenemos la torre... Tocadita, a la mitad. Vamos a ver si la matamos. Vamos, 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 vamos. Torre, 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 torre. Que barbaridad, gente. Qué bien se está dando la partida. Vamos a lanzar esto y tendríamos que ir a por el boss Vamos a por el boss Vamos todos a por el boss porque ahora se va a disputar Vale, los estamos espantando El boss va a salir aquí, por aquí Ahí está, lo tenemos De momento Si nadie lo ataca Es que cuesta matarle Me meto la R Dios, se ha ido Vuelve en 25 Que difícil es esto Me voy a ir a Me está pensando, me voy al centro No me voy al centro porque es mi posición Pero ahora mismo hay que hacer los laterales Porque si no hacemos los laterales Ya me dirás tú a mí Cómo entramos hasta el final Venga, torre, 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 torre fuera Torre fuera Espérate que vamos a por otra, eh Vamos muy fuertes Habría que volver a por el monstruo, en verdad R Va, pero si no le baja la vida, loco Vale, salen nuestros dracos, eh Meto esto por aquí random, a ver si pego a alguien ¿Lo mato? Lo maté Bueno, no sé si he sido yo Creo que sí, he sido yo Llevo cuatro kills, eh Llevo cuatro kills por dos de at Muérete tú Eh, haría falta ir a defender En verdad, eh Mira, 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 mira Rayo, 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 rayo Le estoy pegando a dos, eh Le estoy pegando a dos No he matado a nadie Pero los he puesto finos No he matado a nadie Pero los he puesto muy finos Gente, y ojo el jefe que va por el medio, eh Es el momento, hay que entrar Es el momento ahora Vamos a intentar hacer lo que se pueda, gente Porque tenemos a dos compañeros en base Ahora Y eso es malo Nos metemos por aquí No, no vamos a poder entrar ni hacer nada, gente Uf, la torreta casi la hacemos, eh Viene otro drake Viene otro drake Uf, me han puesto... me han quitado un poco de vida Me recovery, 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 recovery Uf, que buen general, que buen general Ven aquí, ven aquí Que buena esa torre destruida Ojo, tengo la R, eh Le mato El problema es que viene otro Me mató Ay, que pena, tío Le he dejado tocadísimo Le he dejado tocadísimo Bueno, pues su turno, eh Eh, eh, que te da, que te da, que te da, que te da Vamos, focus torreta Focus torreta, focus torreta Focus, 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 focus Aguanta, compi ¡Hala, lárgate! Le meto la R Si solo es uno, le... Son dos Son dos Son todos Os lo he dicho Iban a venir todos ¡Buah, tío! A ver No hay nadie aquí de apoyo Pues ahora les toca a ellos En quizás, eh He matado cinco, me he matado cuatro veces Y he hecho cuatro torretas Creo que estoy haciendo buena partida Pero ha habido dos veces ahí Que tenía que haberme ido Como ahora Ahora la he cagado Es error mío completo Me tenía que haber marchado de ahí, gente Pero Pues es lo que digo Yo también cometo errores Mira ese boss Este boss es vital, eh Ves, es que ahora tendría que estar vivo Para coger el boss Este no va a poder solo Porque encima En como venga uno de los otros Le va a peinar Y aquí se pueden perder la partida Vale, mira Nos están atacando Que no nos lleguen al núcleo No, no Mira, mira Que nos la tiran No, no puede ser verdad Nos la han tirado Y tenían un montón de torretas Por cerrar Es decir Nosotros hemos cerrado Muchísimas más torretas Que ellos Pero aún así Pues hemos perdido la partida La hemos perdido Por aquí estamos con las notas He sacado un 8,6 Vale El mejor de mi equipo 9,9 Pero está bien Y bueno Esta es la partida Que como habéis podido observar Aún perdiendo Me lo he pasado muy bien Y es que este es un juego Muy fácil de aprender Pero muy difícil de dominar ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente cualquier jugador Que lo pruebe Lo va a disfrutar Así que os dejo el enlace En la descripción Para que podáis disfrutar De Honor of Kings Cuanto antes Y os esperan Horas y horas De diversión Yo lo dejo por aquí Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Espero que os haya gustado Un montón Muchísimas gracias a Honor of Kings Por patrocinarlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!